Yo estaba viendo por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós, sentí todo mi voz. Solo en ti llorando, llorando, llorando. Llorando, llorando, no es fácil ver. Y al verte atrás, yo estoy llorando. Lo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad. Que te quiero ahora un mes, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres, y siempre estaré llorando por tu amor. Llorando por tu amor, tu amor se llenó todo mi corazón. Y quedo llorando, llorando, llorando. 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 este número. ¿Cuánto fantasía la gente y el choreógrafo en su postulación? Con esto, claro, en la Olimpiadía no vas a ir, pero para el profesor de la Olimpiadía es un poco.